Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz martes de Ross Aquí andamos nuevamente, ya ven que vinimos a trabajar Así que vamos a enseñarles ya ahorita que ya salí lo que tienen aquí de bolsitas, ok? El video de ayer se los grabé en otra tienda, así que me imagino que aquí van a tener cosas diferentes Aquí está esta, que es una crossbody, $20 por esta, muy bonita Me gusta, me la voy a colgar porque hoy no traigo carrito Así que la voy a pasear colgada conmigo Un mal plateadito, pero esta creo que no va a ser marca reconocida Esta es de $13 $20 No me gustó, por eso la venté al piso Una adidas de cangurerita de solamente $13 Vamos a agacharnos a recoger esto, vamos a ver que tienen aquí abajito Esta esta, estimaren que ya la hemos mirado varias veces Por $40 Colgué la bolsita y volvió a azotar al piso Ay, ay, ay Esta es Tommy Helfiger en solamente $30 Esta es súper barata Esta solamente tiene cierre al centro y dos compartimentos de los lados Solamente son dos compartimentos $15.99 Y la marca es CrossFit Toad grande Solamente $33 Y este tiene cierre en la parte de arriba Qué bonito Grandotote De la marca Polar Pack Este es de $5 O $5.99 Es una loncherita Pero las están colgando aquí con las bolsas La mesa sí tiene este compartimento aquí O no es como algo que divide la loncherita Está grande, Totot ¿A quién lleva tanto lonche así? Yo ni siquiera lonche traigo al trabajo ¿Por qué? Porque ando haciendo esto en recesos de lonche $30 Pues estimaren La mesa correa tan hermosa No le veo el monederito que le va Otra Tommy De $22 Correa así Y luego aquí tienen esta Pequeñita De $20 De la marca Tommy también Creo que esta ya la conocemos Pero aquí llegó otra $30 Por Steve Madden Es así Solamente esta amarradita Así Como un shoulder bag Nine West De $18 En abriguitos ahí al frente Esta parece que ya había llegado Pero en otro color $38 Por ella Tiene cierre en la parte de arriba Y es así Bien hermosa Y a ver esta floreadita Es nueva también Es de la marca Nine West Tiene este compartimento Este otro Cierra al centro $20 Por ella Está súper barata Tiene correa ajustable Eso me gusta Está Aldo también Creo que es nueva No hay yo el ganchito Para colgar la bolsa $30 Por ella En verdecito Y esta La correa es así Nada más No ajusta Bebé De $17 Súper barata Este es así Y la cadenita Es así Hasta la parte de arriba Otra Nine West Que sale a $22 Y esta abre de aquí Vean todo ese espacio Para las tarjetas Y creo que tiene Otro Compartimento Aquí al lado Nada más Que ese no tiene espacio Para las tarjetas Y el cierre del centro Está bonita Lo vamos a ver En zapatitos Que encontramos Un nuevo aquí Ok Y empezamos Con estos de la marca Stretcher $35 por ellos En tamaño 7 Están bien hermosos US Polo $20 Sin cinta Mismo tamaño Estos floreadotes Que son Pumas En $6 Por $27 Que diferentes Y estos Con sus cadenotas En la parte de arriba Son marca Talina $18 Por ellos Y todavía tienen aquí Uno que otro De la marca Carl Que ya se los enseñé En unos videos Pasados Estos son En tamaño 9 Por eso Es que todavía Están aquí $40 Por ellos Volaron Super rápido Estos En tamaño 7 Por $18 Son así Unos crocs En forma de botita $25 Esto dice Que son En tamaño 8 Como la ven Me imagino Que van a estar Super cómodos Tienen Sketchers No tienen cinta Salen En $33 Y son En tamaño 7 Converse Muy rosaditos Estos son En tamaño 6 Y medio Pero se me hacen Muy muy grandes Para que sean 6 y medio Salen a $40 Filas De $25 Estos son En tamaño 7 Mis amigas Con esto No las atropellen No las atropellen $35 Por Vance En tamaño 7 También Aquí tienen Unos Ralph Lawrence Que no salen Muy caros Estos $30 Es lo que están Pidiendo por ellos Son en este color Y son En el mismo tamaño Y aquí Hay unos adidas Con corazoncitos Esos Bear Paw También están Hermosos Que son De $33 Los adidas Son en tamaño 6 Y salen Por $33 Son así Y casi similares A los Corals Pero en otro color Otra marca Estos son De $35 Vean eso Nada más Súper pesadotes De Cess En 8 y medio $20 Y son de mujer Tommy Pero estos Tienen poquito Taconcito $26 Pensé que eran Flat Ya me había emocionado Miren estos De Animal Print Son marca Puma En tamaño 7 y medio Por $40 Qué bonitos ¿Verdad? Nada más que los agarré Todos mal Son así Y así ¿Recuerdan estos Tommy's Que llegaron Creo que el año pasado? Los que solamente Tienen el nombrecito Escrito aquí Pues volvieron a Llegar Estos son de $26 Y parece que los tienen En todos los tamaños Todos blancos Hasta yo me compré Unos así ¿Vieron qué cómodos son? Los uso hay veces Aquí en el trabajo Y muy a gusto Que ando Otros Estos son de la marca Nautica Todos blancos $22 Por ellos Están estas De la marca Koala Burra Y son de $15 Bien calientitos Que van a estar De la marca Tommy Hilfiger Tiene su Sellito ahí Son bellos Ay Escuché un bebé Por aquel lado Tamaño 8 Life Stride $25 Como casi no hay zapatos Y casi no hay bolsas Como en otras tiendas Vamos a mirar Sudaderas Estoy en el tamaño Mediano Esta seca Sale a $23 Trae su gorrito Bolsitas En este color gris Clarito Este es de $13 Y creo que la marca Es Yogalicious Una puma Con cierre al frente Trae bolsitas Sale en $30 Igual con el gorrito Un rompevientos De esta marca RLX $40 En rosadito Que bonito Under Armour De $28 Este va a ser como Un crop top En este color Tommy Hilfiger De $20 Cierra al frente Igual con sus Bolsitas Y gorrito Este dice Paris Hilton Si es Paris Hilton Es lo que dice De $19 Es así Igual tiene Bolsitas Y gorrito Ay Este puma Está hermoso En rosadito De $20 Igual tiene Sus bolsitas Y el gorrito Este va a ser Un Ralph Lauren De seguro Sale a $40 Es un rompevientos Así Y como les digo Todavía ando En el tamaño mediano Seca $25 Por esta Tamaño mediano Precio original Era de $80 Columbia Pero estos no tienen Bolsas Ni gorritos Este es de $23 Nine West En todo negro $12 Y estos son Kelvin De $22 Tiene la seca En la manga Otra Kelvin Estas se me figuran Como las que llegan A Sam's Club ¿Verdad? Por esto Sale a $20 Casi estoy segura Que Ross También le anda Comprendo a Sam's Club Ya Ross le compra Todo Una bebé De $13 Y otra bebé Del mismo precio Aquí está Esta que es como Una chamarrita Dice Mrs. Active Jacket Si es una chamarrita Pero es como Activa Para cuando va a hacer Uno de sus ejercicios O al gimnasio Esta sale a $40 ¿Saben qué? Vamos a revisar Las chamarras A ver si llegó Un poco más De ellas Porque el otro día Todavía no habían llegado Vamos Y saben qué? Aún no han llegado Muchas Y las que van llegando Se las van llevando Solamente esta Diferente de Cavalini Sale a $28 Está bien bonita Es así El gorrito se le quita Y tiene cinturita Está muy bella Por $27 Está muy bien A lo lejos Alcancé a mirar esta En el departamento De Juniors Qué bonitas De $23 Es crop top Pero estos colores Están bellísimos Con botones al frente La marca es Bigos Y vean esos pantalones El otro día Mi nena se compró Unos de esos Vieron cómo Se los chulearon Se los puso Con una blusita De esos de caricaturas Que usan las niñas Ahorita bien sueltas $17 Por estos Cómo las chulearon Por toda la tienda $25 Por estas Que es como un flano Vieron qué Contenta y volada Andando mi nena $21 Por esta Ropa muy curiosita Muy bonita No sé Quién me pidió Ahorita no recuerdo El nombre Que les grabara Sartenes O cazuelas Así que aquí vamos ¿Ok? Vamos a empezar Con esta La rosadita Esta sale A $15 Tiene con su Tapaderita Que está muy bien Estas también Están bellas Y grandotas $24 Por ella Esta está perfecta Para un caldito Si su familia No es grande Estas salen $20 Y es de la marca Cush Vean esas agarraderitas Bien bellas Aquí tienen La versión Más pequeña Que sale a $10 Aquí está esta Que es de $20 Pequeñita Este sartencito Solamente $8 Esta es de $13 Es así Y esta de la marca Cuisinart En solamente $15 También con agarradera Este es el tamaño Medianito De esa Que les acabé De enseñar Estas duran bastante $17 Por ella Y a ver si vienen En set Así Salen a $15 Dice que no Se les va a pegar Su comida Está lleno Pero lleno De sartenes Aquí tienen La más grande Tienen siempre Tres medidas La pequeñita Para los bolitos Esta grande Y la medianita Que les acabé de enseñar Estas salen $23 Como les digo Si usan Espátula Como de silicón Les duran Bastante esas Para hacer Su comida China $12 Está súper barato No estoy segura Si es esta marca Yo compré Uno Inmediatamente Se llenó Como de mojo Así que tienen Que tener Mucho cuidado Con ellos Secarlos Y protegerlos Este es Un comadito Y si Dice que no Se le pega La comida Solamente $9 Es así En este color Así Tiene que estar La mía Para los caldos Sale A $25 Aquí tienen Otros paquetes $15 Por este Y El mismo precio Oh Más Super grandes Y bien pesado $17 Por Otro Aquí Sale En $23 Y la marca De este Es Creo que También Acá tienen Otra En verde Para las amantes De ese color Que sale En $20 Igual Baratísima Bueno mis amigas Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Gracias por siempre Acompañarme Un placer Siempre andar aquí Con ustedes Adiós $14 $14 Un placer Acompañarme Acompañarme Al Acompañarme Gracias por ver el video.